Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo rapidito, son unas compras que he realizado con dinero que me dieron en los Reyes y también traigo un regalito. Este año los Reyes y Papá Noel se han portado de manera inteligente, hemos tenido muchos gastos con el curso y con otra serie de gastos más que tenemos en casa. Hemos decidido no echarnos reyes, sino que en el momento que nos haga falta algo, pues a mí me dieron un dinero y yo estoy disponiendo de ese dinero para comprarme algunas cosas. Lo que estoy haciendo más es cosas de ropa que me hacía falta, de abrigo, que ya lo veréis todo en un haul de compra de rebajas, me he esperado las rebajas lógicamente. Tratamiento sí, porque me hacía falta también. Lo único que sí que me echaron materiales y regalos que yo pedí fue un calefactor, que lo tengo aquí justo debajo. Tiempo, yo solo pido tiempo porque no tengo, estamos con exámenes, estoy súper agobiada estudiando. Tengo un haul de compra de Maguigalia, de cosas de Milani y de Jordana desde hace 3 o 4 meses que todavía lo tengo grabado pero no lo tengo editado ni subido. Así que, a pesar de que no estoy comprando nada, sí que vaya a tener haul porque los tengo por ahí acumulados. Son cosas que todavía están disponibles, pues ya la iré subiendo. Lo que vais a notar, sobre todo en mis cambios de luz, que lo mismo me vais a ver así, con el pelo más corto, más oscuro, con más largo, no lo sé. Pero ya os digo que es por tiempo. Yo tengo todas las tardes ocupadas con el curso, por la mañana con el trabajo y con cosas de casa. Y es que realmente no tengo tiempo de grabar y cuando grabo lo que me falta es tiempo para editar, los fines de semana lo utilizo para poco de vida social porque necesito respirar. Y en fin, que os voy a contar a muchas de vosotras que sois madres y que sois de todo. Pero en fin, es las cosas que así. Siempre lo digo, cuando se puede o no se puede. Me dicen, ahora siempre dicen lo mismo, pero es que llevo así unos meses y llevo desde octubre hasta ahora muy, muy, muy cargas. No me enrollo más, voy a ir a enseñaros las cosas, así que si os apetece, pues quedaros que empezamos. Lo primero que voy a enseñar es un regalo, que esto sí que es un regalo, un regalo de verdad. Me lo mandó Rocío, de Rocío Style, un beso muy grande, guapísima. No tienes por qué, fue por mi cumpleaños, me llegó hace poco, pero es que ya te lo dije, que si no se puede, no se puede. Es que no tienes por qué, pero Rocío es así, ella se encabeza o no. Pero es que el regalo yo me quedé flipa cuando lo vi, dije, es que es para cogerla. Bueno, de verdad, me mandó una cajita de Bobbi Brown, de Bobbi Brown, con las Mini Most Heves. Es como una especie de selección de los mejores productos o de los productos que más se venden de Bobbi Brown, algo así. Y bueno, es esta cajita con mini tallas que vienen muy bien. A mí me encantan estas cosas, me encantan estos productos, porque es una manera muy buena de probar productos, de que aunque sean mini tallas tienes productos para tiempo y para valorar perfectamente. Y lleva un producto de maquillaje, bueno, es un colorete Blush Lip, que sirve para labios para colorete, en productos en crema, lleva un gloss transparente, lleva un aceite desmaquillante, una fizzy cream, una sombra en crema tipo Jumbo y una máscara de pestañas. Os lo voy a enseñar rápidamente. Esto va todo incluido en un Necesser monísimo, que me encanta. Necesser precioso, en negro, con estas cremalleras en fucsia. Bonito, bonito, de verdad. Aquí tengo las cosas, estaban todas envueltas en papel pinocho negro. Y bueno, pues os enseño que este es el aceite, me deja las gafas ahora afuera. No tengo remedio. Me las he traído para ver los productos, así que no las voy a pronunciar en inglés ni nada, porque si no... El aceite limpiador, es un aceite limpiador. Tiene una textura muy ligera para ser aceite. Y bueno, ya os contaré qué tal. Los productos de rostro de Bobbi Brown tienen muy buenas críticas. Así que ya os contaré qué tal va. Por ahora solo he probado el colorete, que es el producto que estoy sacando ahora mismo. Y es este producto que va así, en la polvera, muy bonita, muy sobria, como todo lo de Bobbi Brown. Es en el tono 11. Aquí os pongo toda la información del producto, que lo veáis bien. Pero no hacerlo y ponerlo al revés. Y va así con el producto que lleva un espejito, cosa que viene muy bien. Y es este tono rosita. Ya digo, es un producto en crema que sirve para labios y para rostros. Es cierto que es muy sutil. Un color rosa muy sutil. No sé si vais a poder apreciar. Ahí se ve un poquito, ¿veis? Que tiene un poco de brillo. Es muy, muy sutil. Pero claro, lógicamente tiene que ser así. Porque si es un producto que sirve para colorete, tampoco tiene que pigmentar en exceso. Ahí lo veis. Está aquí. No sé si lo estáis viendo bien. Pero bueno. Para labios deja un tono muy suave, un rosita muy bonito. Pero me gusta más para rostros. Deja un tono con un poquito de brillo sonrosado para maquillajes de diario naturales. Está genial y me gusta mucho. Y luego una cosa buena que tiene es que no me engrasa la piel. Y se difumina y se trabaja bastante bien. Yo he tenido de estos productos de NYX. Tuve coloretes de los coloretes antiguos en crema que tuvo NYX. Y a mí no me gustaba nada aquel producto. Pero este sí que está bien. Viene una máscara de pestañas también. No la voy a abrir porque... Bueno, tengo muchas máscaras de pestañas y no quiero ir abriéndolas. Pero este formato me gusta mucho para viajes. Porque es pequeñito. Una vez que lo abres, lo utilizas y lo gastas enseguida. Y bueno, pues para ver. No sé si es de alguna gama en concreto. Pero bueno, yo la pongo por aquí. Por si alguien conoce más esta marca. Yo Bobby Brown solamente tengo los Bricks. Esto de Mosaico. Y no tengo más productos. Pero bueno. Otro producto es esta sombra en crema en formato estilo Long Wearing. Es de larga duración. Y bueno, es un tono rosa. No recuerdo el nombre de algo. No sé qué de duda. Bueno. Que yo os lo pongo por aquí. Por si pilláis más información. Es un stick que va en retráctil. Cosa que viene muy bien. Porque no me gusta para nada sacarle punta a estos productos. Se pierde mucho. Es un rosa tirando a lila muy chulo. Y es una sombra que me encanta. Me encanta. La he socheado ahora. Y bueno. Este tono de aquí. Muy sutil. Ya digo. Un rosa apagado. Como empolvado. Incluso tirando un poco a lila. Ahí lo tenéis. Y es preciosa. Y me ha llamado mucho la atención. Porque es muy cremosa. Muy cremosa. Y se difumina bastante bien. Ya no sé yo qué duración tendrá. Pero se difumina genial. Y bueno. Esto también me ha llamado muchísimo la atención. El otro producto. Este Lips Gloss en el tono cristal. Es transparente total. Y es un brillo de labios. En formato. Así de tubito. Biselado. Tengo que decir una cosa. Y es que al aplicármelo aquí en la mano. Digo. Voy a ver. No tiene color. Estoy de acuerdo. Pero a ver si tiene alguna pizquita de algo. Es totalmente transparente. Y al difuminarlo. Aquí en el dedo. Es súper pegotoso. Muy muy pegotoso. Se queda el dedo totalmente. Pegado. No sé si lo vais a poder apreciar. Pero. Pero. Me lo he aplicado en los labios. Y en los labios no se nota para nada. Me lo he aplicado encima de este labial que llevo. Que es el tono 19 o el 20. De los nuevos mates que han sacado del Lips Gloss. El que es tono morado. Y me lo he. Mira. Me estoy viendo ahora mismo en el espejo que está ahí. Me lo he aplicado. Para darle un poco de jugosidad. Y yo no noto nada. En los labios no se nota nada. Pero sí que es cierto que en el swatch lo tocas. Y está muy pegotoso. Parece pegamento. Pero. En los labios nada. Y que tenga el color transparente. Viene muy bien. Para precisamente utilizarlo. Cuando usamos este tipo de labiales muy secos. A lo mejor. Ese día. Por lo que sea. Tu labio no le apetece llevar un producto tan seco. O no te apetece. O te gusta ese color. Pero te gustaría que tuviera un poco más de jugosidad. Pues nada. Un poquito de este gloss. Y al ser transparente. Seguramente brillo. Da jugosidad. Y está bastante bien. Y por último. Viene también una CC Cream. De. De Bobbi Brown. Que estoy deseando probarla. Se me acaba la CC Cream que tenía. Utilizando estos días. Ahora me ha dado por utilizar productos de muestra. Para que no se me pongan feos. Y he utilizado esta de Ainoa. Que ya hablaré en productos terminados. Y bueno. Pues he decidido sacarla de Bobbi Brown. Para darle tute. A ver que tal. Tiene bastante cantidad. Así que me va a dar. Para ver. Como van los productos de rostro. Tienen muy buena fama. Las bases de maquillaje. De Bobbi Brown. Tienen muy buena fama. A ver que tal. Así que. Nada pues. Yo ya en su momento le agradecía a Rocío. De verdad. No tenías por qué. Me ha encantado de probarlo. En mini tallas así pequeñicas. Y si me gustan. Pues me compré reales. Esa es una cosa buena que tiene. Que las marcas estas de gama alta. Tipo pues. Too Faced. Bobbi Brown. Mac incluso ha sacado ahora. Mini tallas de productos. Benefit. Todas estas marcas. Tienen estos sets. De tallas pequeñitas. Que la verdad. A mí. Me encantan. Y nada. Pues eso. Rocío. Un beso otra vez. Y muchísimas gracias. Bueno. Pues vamos por las cosas que compré. En Sephora. Estuve hace poco. Hacerme una de las muchas pruebas. Que me temo. Que he estado haciendo estos días. En Granada. Y dije. Bueno. Pues voy a ir a. Al centro. Y me voy a dar una vuelta por Sephora. Y. Y no vi a mi amiga Natalia. Que lástima. Natalia. Te mando un beso desde aquí. Que ya os conté. En el otro hall de Sephora. Que bueno. Una dependienta me reconoció. Esa era mía. Y bueno. Ya me atendió. Y. Y nada. Pues que. Salí encantada. Pero este día no estaba. Y bueno. No era un día. Había mucha gente también en Sephora. Y bueno. No iba a comprar nada. Simplemente entré por darme una huerta. Por despejarme un poco. Y al final me fui a las vitrinas estas que dais sets pequeñitos. Y. Te lia a picas cosillas. Y al final termina. Gastándote dinero. Porque son cosillas pequeñas. Pero que vale. Me compré un botecito de Carmex. Pero que es de sabor frambuesa. Porque yo tengo el normal. Y se me ha perdido. Y. No es que yo sea muy fan del Carmex. La verdad. Pero. De todos los cacaos que tengo. Quizás es que es de los que mejor me funciona. Y bueno. Como se me había perdido el otro. Y. Y lo vi. Digo. Bueno. Pues me lo voy a llevar. Y entonces. Pues eso. Una cosa muy curiosa. Que no sé. Luego cuando lo abrí. En la calle. Tenía aquí como una hundura. Eso es normal. Porque yo. Quiero recordar que el otro bote cuando me lo compré. No lo tenía. Pero tenía ahí. Ahora ya porque está un poquito gastado. Pero tenía como una hundura. Como si le hubieran metido el dedo. Pero de una forma muy perfecta. Y ya me quedé yo como. No es que habrá metido alguien el dedo en el bote o algo. Yo que sé. Me quedé. Por favor. Decidme a alguien que esté acostumbrado a comprar botecitos de Carmex. Si es normal es que tengan la hundidura esa ahí perfecta. Como si hubieran ahí metido el dedo así perfecto. Y este también funciona bastante bien. El olor está muy bien. Tiene ese olor fresa. Pero no sé por qué. Me da la impresión de que me gusta más el original. El que no tiene olor a fresa. Pero bueno. Es para llevarlo en el bolso. En cada bolso. En cada cajón. En cada sitio. En todos lados del mundo tengo un cacao. Porque siempre estoy echándome algo a los labios. Bueno. Y las otras dos cositas nada más que me comprense. Fueron estas dos mini tallas. Una es de la prebase de Kat Von D. Esta de aquí. Una prebase de ojos. No sé. Tiene muy buena pinta. Y he oído hablar muy muy bien de esta prebase de sombras. Y es una mini talla que yo con esto. Mirad que bote más bonito. Yo con esto voy a tener para un año. O más. O más. Porque es con una talla normal de la de Urban Decay y todo eso. Y tengo para dos años y medio o tres. Pues con esto voy a tener un montón. Ahora tengo la de Milani. Así que esta no la voy a abrir. Pero bueno. Estaba muy bien de precio. Creo que era unos 12 euros por ahí. Y es mucho más cara el tamaño original. Así que dije. Bueno. Pues la voy a probar a ver qué tal. Y la otra mini talla que cogí fue esta máscara de pestañas de la Royal Glass de Benefit. Y es que bueno. Todo el mundo habla maravilla de esta máscara de pestañas. Así que me la cogí también. Que por cierto no la voy a abrir. Porque tengo una de Sephora abierta creo. Así que ya digo que estas mini tallas me gustan para cuando me voy de viaje. Y diréis. Pues anda que dejar una máscara de pestañas cuando te vas de viaje. Pero bueno. Ya cuando vengo del viaje sigo usándola hasta que la termino. Pero que bueno. Que a lo mejor la abro antes. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Es que me estoy planteando. Gastar todas las tallas, muestras y todo que tengo. Porque algunas tallas incluso las que son de cosmética se ponen feas. Así que me he propuesto eso. Lo que pasa es que siempre me gustan estas cosillas. Y guardarlas sobre todo por el tamaño que tienen. Que son chiquitinas para viajes. Bueno ese mismo día pasé por flor mar hacia años. Bueno años no. Pero un año y medio. O dos sí. Pues años. Que no entraba en un flor mar. Y fue para cogerme la base esta de maquillaje. Que yo ya la tengo. No recuerdo como se llama esta gama. Os lo pondré por aquí por la pantalla. Esta la tengo en un tono más oscuro. Creo que hay tres en el tono más oscuro. La tengo para el verano. Y me la cogí porque es una base que está muy bien. Es una base tipo Estudio Fix de MAC. Incluso la comparan con ella. Solo que a mí no me parece tan cubriente. A mí me parece que la Estudio Fix de MAC a mí me cubre más que esta. Pero sí. Tiene una cobertura buena para ser en polvo. Luego también no queda muy seca. Cosa que le beneficia más que la de MAC. Sino que queda un poquito más jugosa. Y bueno. Me la compré sobre todo por el formato que tiene. Que tiene aquí la esponja. Ya la he utilizado. Como veis. La polverita. El protector. Porque la compré para llevarla en el bolso. Ahora me ha dado por llevar. Yo casi nunca llevo maquillaje en el bolso. Como mucho la barra de labios que llevo en uso. Pero no suelo llevar nada. Ni lápiz de ojos. Antes he llevado uno. Pero... Y ahora voy a hacerme de un neceser. Estoy pensando que podría ser este. Incluso. A lo mejor. Pero no. Voy a buscar alguno que tenga un pelín más pequeño. Y llevar. Un lápiz de ojos negro. Una máscara de estas chiquitillas. Y la base. Y el labial que lleve de todo. Es una base que, bueno. No tiene un precio muy elevado. Si se te pierde o algo. No te va a doler. Como la Studio Fix. Que es la que yo me hubiera comprado. Pero... Si se te pierde o algo. No pasa nada. Pero para retoques viene muy bien. Para retoques está genial. Porque tiene un acabado muy bien. Tiene una cobertura que ya digo. Que está bastante bien. Aunque insisto. Para mí. No tiene la misma que la Studio Fix. Se queda un pelín corta. Pero aún así cubre. Y sí que. La textura del rostro se queda bien. Vamos. No es para nada. Seca. Ni nada. Así que para llevar. A negociar retoques. Luego también pues. Yo que sé. Ahora cuando voy a clase. Pues cuando sales. Te surge un plan. Oye vamos a tomarnos algo. Y tienes el careto de todo el día. Dices. Espérate un poquillo. Y te metes en un baño. Y pronto te maquillas. Pues para esas cosas. La quería yo. Para eso. Para eso. Y digo. ¿Qué hago? Me compro la Studio Fix. Que es mi. Pase favorita. Compacta. Y digo. No me voy a gastar tanto dinero. Ya tengo la de verano. Que la he estado usando. Casi prácticamente noviembre. Ahora ya se me quedaba ya oscurilla. Pero. Esta pesa. Bueno ya. Por último. Os voy a enseñar un mini pedido. Que hice a Maquillalia Super Mini. Son dos cosas nada más. Y es que necesitaba contornos de ojos. Dos contornos de ojos. Estuve mirando en Primor. Estuve mirando en Maquillalia. Estuve mirando en todos lados. Y después. Me compré esta marca. Esta marca. Que se llama Pro Quart. Solamente tienen en esta Maquillalia. Tres tipos de contornos de ojos. Uno que es como con partículas de oro. Este que es el Contour Cream Gel. Os pongo ahí. La información. De todas maneras. Os voy a dejar abajo. Un enlace de cada uno. ¿Vale? Porque vale la pena leerlo. Vale la pena leer lo que. Lo que hablan. La marca de ella. Y luego este. Este que es de ADN. Que es como más concreto. Bueno. Yo lo compré. Porque en la descripción ponía. Que por ejemplo. Este era ya para la. Para ir ya revisando. Y alisando un poquillo. Las pequeñas rugas. Y sobre todo prevenirlas. Y que tenía una absorción rápida. Y este decía. Que era mucho más efectivo. Mucho más hidratante. Que ya regulaba el ADN. Para una regeneración. Entonces yo dije. Pues este. Por el día. Que tiene una buena absorción. Y este. Como más nutritivo. Por la noche. Ambos se pueden aplicar. Por el día. Por la noche. Da igual. En los dos casos. Y en el otro también. Que el otro también. Parece que era muy efectivo. Se podían aplicar. Tanto por la mañana. Por la noche. El mismo producto. Da igual. Pero yo buscaba. Una cosa. De una manera. Por la mañana. Que descongestionara. Y todo eso. Y otra cosa más nutritiva. Por la noche. Vale. Pues yo me lo pedí. Este valía. Creo que 9 euros. Creo. Y este valía 18. Era más caro. O 20 y no sé qué. Había uno que era 18. Otro 9. Y otro 14. Y no recuerdo. Si este era el de 9. Y este era el de 18. Y el de partículas de oro. Era el de 14. No recuerdo. Ya digo. Que os voy a dejar abajo. El enlace de cada uno de ellos. Por si. Por si os interesa. La caja esta del de ADN. Viene genial. Porque viene el botecito así. Así de presentado. Super. Parece como de alta gama. Pero ya digo que no supera los 20 euros. Creo. Es que no recuerdo si eran 20 y algo. Y el otro viene en una cajita más. Por el momento que ya lo estoy usando. Que lo vaya a ver próximamente. En una reseña. Más bien. En el OKCOW. Porque me están encantando. Y ya hablaré más de ellos. ¿Vale? Así no me lío más en este vídeo. Os tengo que hablar un poquito más de ellos. En el OKCOW. Porque ya os digo. Que me están encantando. Son fabulosos. Bueno. Pues estas son las compras que he hecho. Con los dinero de rayas. Como veis. Han sido todo cosas necesarias. Otras me han venido de regalo. No es mucho. De todas maneras. No os preocupéis. Que os queda por ver vídeos de compras de maquillaje. Porque ya digo. Que tengo por ahí reservados unos cuantos. Poco a poco lo iréis viendo. Y bueno. Voy a grabar los OKCOW. Que creo que me va a dar tiempo. Así que. Muchas gracias por verme. Seguidme por redes sociales. Si queréis saber un poco más sobre mí. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.